A veces el destino me encuentra descalzo A veces es muy listo, él lleva sus zapatos La tierra prometida jamás floretería Si no fuera por ti y que la riegas cada día Sabes que no quiero regalarte una poesía sin arte Porque no sabe bien Te quiero cantar a mi aire Tu fuego enciende mis ganas De dormir cerquita de él Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah La vuelta a mi cobijo Siempre es muy despacito La casa arropa el alma Y hace que cobre sentido Si no sé lo que digo No soy lo que hago Si no soy el que miro Señor, vida que existo Sabes que no quiero regalarte una poesía sin arte Porque no sabe bien Porque no sabe bien Te quiero cantar a mi aire Tu fuego enciende una poesía sin arte Tu fuego enciende mis ganas De dormir cerquita de él Sabes que no sabe bien Sabes que yo quiero enamorarme De tu libertad Aunque no pueda ser Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh